Las políticas neoliberales que se profundizaron en los últimos cuatro años generaron exclusión y hambre en nuestro país. Por eso Argentina atraviesa una de las mayores crisis económicas y sociales de su historia. Unos pocos concentraron grandes fortunas y una inmensa mayoría se empobreció. El Estado dejó de invertir en áreas clave. Educación, salud, infraestructura, vivienda, servicios básicos. Hay que dar vuelta a la tortilla. Con un salario universal que permita a todas las familias acceder a bienes y servicios básicos para la vida y que estimule la reactivación del consumo y la producción. Grabando de manera permanente la riqueza de los 114.000 argentinos y argentinas con patrimonios superiores al millón de dólares. Suspendiendo el pago e investigando la deuda. Pero también es necesario un Estado presente que garantice el desarrollo productivo y el acceso a una alimentación saludable y a precios justos. Para que no haya ningún hogar pobre en Argentina. El camino es profundizar la democracia. Necesitamos distribuir la riqueza para salir de la crisis. Ningún hogar pobre en la Argentina. Trabajo, producción y soberanía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.